El italiano Matteo Berrettini disfruta del tenis y el fútbol de distintas maneras. Aunque ambos deportes le apasionan tomar una raqueta y depender solo de él mismo para conseguir una victoria, fueron sus motivaciones para continuar su carrera como tenista. Yo soy profesional antes de mí, pero al final es algo que nos gusta jugar, mirar, todo. Esa es una buena pregunta, no lo sé. Claro que jugué al fútbol también cuando era un niño, pero al final creo que me gustaba jugar solo, como me gustaba tener la sensación que podía decidir yo. Sí, como que hacer en la cancha. Y eso es algo que, claro, es de todo solo en un deporte que juega solo. Pero, no sé, es algo raro. Claro que me gusta el fútbol. Si miro el fútbol, juego cuando puedo, ahora un poquito menos, sino lesiones de todo lado. Pero al final creo que me gustaba jugar solo y jugar a tenis. Pese a nacer en la capital italiana, su equipo favorito no es la Roma o la Lazio, sino la Fiorentina. Y su jugador preferido es el argentino Gabriel Batigol Batistuta. Porque mi abuelo es de Florencia, entonces mi padre es... ¿Una, no? No, no, no. Apoya. Apoya a la Fiorentina y también yo y mi hermano apoyamos la Fiorentina. Por eso es la motivación. He crecido con mi padre, que siempre me hablaba de batigol, batigol. Creo que tenía dos o tres años cuando jugaba a la Fiorentina, entonces nunca le he visto, claro, ahora a YouTube, a live de cuando jugaba. Pero para mi padre es un ídolo increíble y un jugador espectacular. Eso sí, Berrettini siempre tuvo la ilusión de ver a otros jugadores. Top en su Fiore. Hay muchos, muchos. Creo que Ronaldo es el fenómeno, ¿no? El brasileño. Mi abuela es brasileña. Entonces, para ella, Ronaldo es... Claro, para todos, pero para ella, sobre todo, es un jugador increíble. Me gustaba mucho Terry Henry cuando jugaba, cuando miraba sobre todo el fútbol cuando era niño. Pero claro que hay muchos jugadores. Berrettini espera cumplir sus propias expectativas en el 30 aniversario del AMT. Quiero disfrutar mucho. El año pasado fue un año muy difícil, con expectativas muy altas, pero al mismo tiempo muchas lesiones, mucho stop and go. Entonces, quiero disfrutar de cada punto que juego aquí, en singles, en el dobles con mi hermano y vamos a ver qué pasa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!